miren amigos acabo de encontrar esta cosita aquí en la calle, ven chiquito claro tiene miedo porque probablemente lo abandonaron, le iba a dar de comer ahora vamos a hablar, voy a tratar de darle miren pobrecito se me hace como un cachorro no sabemos si es de por aquí o de donde es, pero mira déjame sacar la comida que hace ruido de verdad, porque esta no hace ruido pobrecito voy a tratar de ayudarlo pero no se si se vaya a dejar, mira voy a perseguirlo, allá va por desgracias ni siquiera tengo donde ponerlo si me lo llevo donde lo pongo, pero ya se escondió hay muchas partes donde meterse aquí para esconderse aquí lo que me conviene a mi es dejarle comida por aquí, ya se metió alguna parte, entonces le vamos a comer, a ver si quiere estoy en medio de la calle, a ver si estoy en medio de la calle, con cuidado mira, ven creo que se metió por aquí, por esta reja están asustados cuando los abandonan, así son a veces puede ser que esté abandonado o no, pero está muy chiquito y flaquito ven chiquito, míralo, vente ven, mira se va para allá no sé si lo alcanzaron a ver por aquí estaba ahorita ven, ven híjole, es que ya se metió ya la propiedad y ya ni cómo ayudarlo porque pues ya es propiedad privada no sé si que aquí están no puedo ni correr ni nada ven chiquito ven, mira sí, ahí está yo me estaciono bien igual a tratar de venir a ayudarlo estoy súper mal estacionado gracias